¿Cómo es tu personaje en Amares para Siempre? Mi personaje se llama Luz Ardanza, es una eminencia en el mundo de la bioquímica, es un exiliado a México que se fue porque era de izquierdas, era republicano, y que vuelve a España invitado por un amigo para dar unas clases en la Universidad de Bioquímica. Se encontrará con viejos recuerdos y con algunos temas nuevos que le van a suceder. ¿Qué tiene Jordi Rebellón de Luz Ardanza? Pues Jordi tiene bastantes cosas, sobre todo en temas de afinidades de justicia, de cómo deberían funcionar las cosas, evidentemente nada en bioquímica porque no tengo ni idea, pero algunas cosas tiene, sobre todo en ideas filosóficas. ¿Qué es lo que más te ha motivado para aceptar el papel? Bueno, me ha motivado que yo he llevado unos meses en paro, evidentemente, y que hay que trabajar porque, como decía un compañero antes, hay que pagar hipotecas, pero además, ya te digo, no estoy entrando en cualquier serie, estoy entrando en una serie de prestigio, una serie con mucha audiencia y eso para mí es un orgullo. ¿Cómo es trabajar en una serie diaria comparado con una semanal? Bueno, pues es todo mucho más rápido, tienes mucho menos tiempo de hacer amigos porque se trabaja a un ritmo trepidante, es un capítulo y medio que se roga diariamente y, bueno, sobre todo la diferencia es que tienes que estudiar mucho más, evidentemente, son muchas más páginas, pero bueno, si lo hacen los demás también lo puedo hacer yo. ¿Echas de menos a Vilches, tu personaje, en Hospital Central? No, no, yo Vilches tengo un gran recuerdo de él, evidentemente Vilches me ha dado mucho, pero bueno, se acabó y hay que cometer personajes nuevos. Lo que sí que estoy muy orgulloso es de haber formado parte de la historia de televisión en la serie más longeva de emisión semanal, que fue Hospital Central, y ahora me siento orgulloso de formar parte de la televisión en la serie más longeva de emisión diaria, que es La Mar de Tiempo Revueltos. La Mar es para siempre, ahora. ¿Qué opinas del final de Hospital Central? Bueno, la serie se tenía que acabar y, bueno, mataron a la protagonista, entonces, pues, bueno, es un final, no sé yo si fuera guionista, qué final le hubiera dado, pero bueno, ese es el final que había que hacer y la verdad es que me lo pasé muy bien porque a mí me gusta mucho morirme con los personajes. ¿Cómo compaginas la serie con el teatro? Compaginar televisión con teatro es muy duro, es muy duro porque son no solo las horas que pasamos en la grabación, sino las horas que tenemos que estar en casa estudiando y tienes que arañarlas de cualquier sitio. Es duro, pero bueno, es lo que hay. Tal como están las cosas, no nos podemos quejar y debemos estar contentos de estar trabajando. Muy bien, yo, vamos, Alicia y yo nunca nos hemos despedido, somos amigos, pasamos muy buenos momentos en Hospital Central, nos hemos seguido viendo y encantados de volver a trabajar juntos porque nos respetamos los dos, nos queremos mucho y considero que además ella es una gran actriz. Un saludo para Fórmula TV y que siempre os miro, sobre todo para ver las audiencias. Sois de los más rápidos. Sois de los más rápidos.